¿Cómo se hace las captaciones? Las captaciones van a tener la posibilidad de probar, de participar de las captaciones, los chicos de 2011, categoría 2011 hasta 2013. Esas son las categorías que se van a probar este año. ¿2011, 2003? 2011 y hasta 2003. Muy bien, perfecto. ¿Y en qué consiste eso? ¿Van y juegan distintos partidos o son observados? ¿Cómo es? Sí, lo que se hacen son partidos. Se arman los equipos, cada chico en su categoría, por supuesto. Se van armando los equipos, van jugando partidos de 15, 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de la necesidad de los captadores. Ajá. Y se van seleccionando, pero seleccionando los chicos a medida que se van viendo, ¿sí? Lo que se hacen solamente son partidos, van a jugar al fútbol. Perfecto. ¿Y cómo tienen que hacer? ¿Hay que ir directamente a la cancha en ese día, en ese lugar o inscribirse antes? No, van directamente a la cancha, van directamente a la cancha. A partir de las 2 de la tarde, estábamos ya este año, lo vamos a hacer en la cancha que está pegadito a la terminal de Cuyengó. Bien. A partir de las 2 de la tarde, así que se acercan ahí, empezaremos seguramente con las categorías más chicas, 2011, 2010, y ahí iremos bajando de la categoría, digamos. Pero a partir de las 2 de la tarde, basta que se presenten, son pruebas libres, gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada, así que basta que vayan con ganas de jugar y de divertirse, por sobre todo. Perfecto. Eso hay que aclarar a veces, ¿no? Y por ahí resaltar, jugar y divertirse y estar ante la experiencia de ser vistos por gente de un club tan grande como en este caso es River Plate, ¿no? Sí, por supuesto. Por sobre todas las cosas que tengan ganas de divertirse, después del resto viene solo. Exactamente. ¿Qué significan estas captaciones? Porque usted decía, son chicos 2011, son chiquitos dentro de todo, ¿no? ¿Qué significa para ellos salir seleccionados en el caso de una categoría 2011, por ejemplo? ¿Cómo sigue después el proceso? ¿No podría repetir, por favor, la pregunta que no...? Sí, decía usted que categorías 2011, por ejemplo, van a ser vistos, ¿no? Sí. Y después, supongamos que alguno salga seleccionado o, no sé si es la palabra seleccionado, ¿no? ¿Qué sigue después para estos chicos, digamos? ¿Cómo es? En realidad, para todos los chicos, no solamente para las categorías chiquitas, sino también para los más grandes, después de haber sido seleccionados y tienen la posibilidad de ser seleccionados por el club, lo que viene después es un periodo de adaptación, ¿sí? Que eso es bastante, bastante largo, si no es que los chicos directamente se van a ir, se los van a sacar de la casa y se los van a llevar a la gran ciudad. Claro. No funciona así, sinceramente. Lo que se hace es todo un periodo de adaptación que puede variar entre uno, dos, tres años, dependiendo del tiempo que necesite el chico, no solo el chico y las familias para poder formar ya parte definitiva del chico, digamos, ¿no? Es el inicio solamente. Claro, y después es como que se le hace una especie de seguimiento, ¿no? En cuanto a cómo se va preparando físicamente y demás. Claro, exactamente. Se le hace un seguimiento nosotros en conjunto con el club, trabajamos con los chicos que han seleccionado, preparándolos físicamente, definiéndolos de la mejor manera posible para cuando el club lo llame para futuros partidos amistosos o torneos que suelen invitar a los chicos que están preseleccionados, para que los chicos estén a punto en el momento de ser convocados nuevamente, ¿no? Normalmente el periodo de adaptación consiste en que los chicos de acá a dos o tres meses participan en algún torneo en alguna provincia o en Buenos Aires, entonces estos chicos vienen llamados a participar de este torneo por dos o tres días, a veces una semana, dependiendo de la dimensión del torneo. Y de esa manera se va haciendo el proceso de adaptación. Exactamente.